Damos gracias a Dios por este año 2016 que está concluyendo, por todas las puertas que se nos han abierto y por todos esos grandes retos que hemos convertido en oportunidades, que generamos desarrollo para las familias guatemaltecas. Les agradecemos de corazón habernos brindado la oportunidad de estar en sus hogares a través de los 451 programas transmitidos a la presente fecha, los cuales dieron oportunidad a jóvenes innovadores, mujeres emprendedoras, pueblos indígenas, discapacitados y miles de guatemaltecos de exponer sus proyectos y sueños, los cuales están comprometidos con la generación de oportunidades, generación de empleo, desarrollo económico y social. ¡Feliz Año Nuevo!